Regálame esta noche por favor Al fin que estalla en la descuadida Quisiera te llevaras mi dolor Pero tan solo te llevas mi vida Me dejas bien tranquilo y te vas Así yo esperaré hasta el nuevo día En todo el día no voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Mi alma poco a poco se hundirá En el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero será Conforme tú te vayas alejando Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna No quisiera volver a despertar Y hundirme en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos irnos a la eternidad Y juntos alejarnos de este mundo Regálame esta noche por favor Me juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna Maldita perra suerte me tocó Maldita perra suerte me tocó Maldita perra suerte me tocó Maldita perra suerte me tocó